Nerea Godine cerró su cuenta de Instagram tras ataques en su contra, alejándose de las redes sociales luego de que denunció que había recibido acusaciones de que había tenido que ver con la muerte del actor. E incluso algunos señalaban que solo se encontraba con el actor por interés. Algunos otros señalaron que Nerea quería llamar la atención por la manera en la que se mostraba en redes, cuestionándola así porque nunca se mostró llorando. Nerea Godine compartió un video en donde aseguró que ella no había sido responsable de la muerte de Octavio Caña. En su video dejó en claro que ella prefería llevar su dolor en privado y pidió de manera explícita no ser relacionada con la muerte del actor. A pesar de su mensaje, los ataques no cesaron por lo que había advertido sobre la posibilidad de cerrar su cuenta de Instagram para ponerle un alto a los haters. Yo sé que tengo que ignorar a todo el tipo de personas, me lo han dicho mucha gente, pero ya no puedo y mucho menos puedo quedarme callada. Entonces pues voy a dejar de subir cosas por un rato y de salir en prensa y todo porque ya no puedo más. Nerea Godine cumplió y eliminó su cuenta de Instagram y hasta el momento se desconoce si es una decisión definitiva o solo será de manera temporal.